Hay muchos tipos de tratamientos contra el cáncer. Los distintos tratamientos que puedes recibir dependerán del tipo de cáncer que tengas y lo avanzado que esté. Algunas personas con cáncer recibirán solo un tratamiento, pero la mayoría de los pacientes recibirán una combinación de tratamientos como cirugía con quimioterapia y o radioterapia. También pueden recibir inmunoterapia, terapia dirigida o terapia hormonal. Cuando necesitas tratamiento contra el cáncer tienes mucho que aprender y que pensar. Es normal sentirse abrumado y confundido, sin embargo hablar con tu médico y aprender todo lo que puedas sobre todas tus opciones de tratamiento incluidos los ensayos clínicos puede ayudarte a tomar una decisión que te haga sentir mejor. No te pierdas ni un detalle de este vídeo si quieres saber cómo funcionan los tratamientos contra el cáncer, cuáles son las distintas opciones, además de por qué se producen y cuáles son los efectos secundarios más comunes de la quimioterapia. Hola soy Sento, ¿que tal va la semana? Bien supongo. No olvides suscribiros si es la primera vez que nos visitáis y activar las notificaciones haciendo clic en la campanita. Darle al like y compartir el vídeo que nos ayuda un montón. Si tienes cáncer tu médico puede recomendarte quimioterapia como parte del tratamiento. Las células en tu cuerpo crecen y se dividen como parte de un ciclo celular normal. El núcleo de la célula controla este proceso. Dentro de cada núcleo el material genético llamado ADN contiene las instrucciones para dirigir este proceso. A veces las moléculas de ADN se dañan. Normalmente el ADN responde reparándose a sí mismo o haciendo que la célula muera. Sin embargo, en el cáncer las zonas del ADN de las células que dirigen la división celular están dañadas. Cuando estas secciones se dañan, el ADN no puede repararse a sí mismo o hacer que la célula muera. En cambio, el ADN no reparado hace que la célula crezca y se divida incontroladamente en más células dañadas llamadas células cancerosas. Un tumor se forma a medida que las células cancerosas se multiplican y desplazan a las células normales. A medida que el tumor aumenta de tamaño, desarrolla su propio suministro de sangre. Dado que las células cancerosas no se unen entre sí tan bien como las células normales, pueden separarse y entrar en un vaso sanguíneo cercano. Las células cancerosas, una vez en la sangre, pueden viajar a otras áreas del cuerpo y formar más tumores. Esto es lo que se conoce como metástasis. Se pueden formar tumores adicionales en áreas como pulmones, hígado y huesos. Otra forma en que el cáncer se puede diseminar en otras áreas de tu cuerpo es a través del sistema linfático. Las células cancerosas pueden ingresar a los vasos linfáticos cerca del tumor y luego viajar a pequeñas glándulas llamadas ganglios linfáticos. Si las células pasan a través de los nódulos linfáticos podrán viajar a través de tu sistema linfático y formar más tumores. Los medicamentos utilizados durante la quimioterapia actúan sobre las células de crecimiento rápido, una característica común a todas las células cancerosas. El tumor se encoge cuando las células dejan de dividirse rápidamente y mueren. La mayoría de los medicamentos utilizados en la quimioterapia funcionan de manera sistémica, es decir, en todo el cuerpo y todos los órganos, mientras que se difunde por el cuerpo por medio del torrente sanguíneo. A medida que estos medicamentos circulan dañan las células metastásicas del cáncer que pudiera haber en otros órganos. Desafortunadamente, los medicamentos de quimioterapia no son capaces de distinguir entre células sanas que simplemente crecen rápido y las células cancerosas. Es por eso que como todos sabéis estos medicamentos también dañan o irritan algunas de tus células normales de crecimiento rápido, como las de la médula ósea, el sistema digestivo o los folículos pilosos. La muerte, irritación o daño de estas células sanas es lo que produce efectos secundarios, como es un sistema inmunológico debilitado, náuseas o pérdida del cabello. El objetivo de la quimioterapia es reducir o eliminar las células cancerosas del tumor original y las de cualquier tumor resultante de la metástasis. Aunque puede utilizarse la quimioterapia como tratamiento primario para el cáncer, los médicos la utilizan con mayor frecuencia como tratamiento complementario, antes, durante o después de cualquier tratamiento primario contra el cáncer, como pueden ser la radioterapia o la extirpación quirúrgica del tumor. Dependiendo del órgano afectado y el tipo de cáncer, el médico puede administrar quimioterapia destinada a difundirse por todo el cuerpo, incluyendo tabletas, cápsulas o soluciones que se toman por vía oral, además de inyecciones intravenosas o intramusculares. De manera alternativa, puede ser que el médico prescriba medicamentos que se aplicarán solo en el área del tumor. Una forma de administración local de quimioterapia sería la aplicación de estos medicamentos mediante un pequeño catéter, por ejemplo en la vejiga o el tórax. Otro método de aplicación local consiste en inyectar la quimioterapia directamente en el líquido céfalo-raquídeo, que es el fluido que rodea el cerebro y la médula espinal. Un tercer método de aplicación local consiste en colocar láminas impregnadas del medicamento que se disolverán lentamente en la zona en la que se extrajo el tumor. En la mayoría de los casos, la cantidad de quimioterapia administrada variará mucho según cada caso a fin de aumentar su efectividad. Es posible que se administren muchas sesiones de quimioterapia durante un periodo de tiempo variable, que será de unas pocas semanas a incluso unos meses. Esto le permitirá a tu cuerpo recuperarse de cada uno de los tratamientos y destruir la mayor cantidad posible de células cancerosas. Los efectos secundarios más frecuentes de la quimioterapia son pérdida del cabello, náuseas, disminución del apetito, fatiga, anemia, moretones y diarrea. Durante el tratamiento con quimioterapia es importante descansar, tomar alimentos nutritivos y los medicamentos recetados por tu médico para reducir o minimizar los efectos secundarios. Bueno, y esto es todo por esta semana. Espero que el vídeo os haya gustado y os haya aclarado cómo funcionan los medicamentos utilizados contra el cáncer y cuáles son sus efectos secundarios. ¿Cuál es tu vivencia con el cáncer? Déjanos tu opinión en la cajita de los comentarios. Si el vídeo te ha gustado no olvides darle al like, favoritos y compartirlo en tu blog o redes sociales. Suscríbete al canal para ver más vídeos cada semana. ¡Gracias!